Aquí Miguel Pégale le va a brindar una de sus últimas composiciones. Miguelito pasa al frente. Un gran aplauso para Miguel Pégale. Gracias a todos por asistir. Estoy un poco contrariado porque la cerveza, la caga, llega tarde. No se llama todos los planos. Así que... Cuál es que está sentado. Vamos a ver si viene abajo. Y haga el picho, que puta, después de las nueve de la noche y haga la mera noche de la cerveza, ¿no? Bueno, Pégale Pégale está formado por Miguel Pégale, Natal Iserio, Enrique Grande, el director Edgar Cooper y afuera está Bonnie Pégale Pégale Pégale. Ah, y un salute para la gente de filosofía de San Marcos. Muchas gracias por asistir. Gracias. Yo también entré a la presa, Marcos, y puse los alunos. Bueno, esta es poemita, Mike Hato se llama Siria. Y dice así. Estados Unidos me mintió. Europa me utilizó. Siria otra vez masacrada sin avisar. Y ahora nadie protesta. Siria devastada por armas químicas. Nunca será igual. Sin avisar. Pero dice nada. La gente cobarde calla. Y ahora me acuerdo cuando todos ponían sus banderitas francesas y computaban los europeos. Sus perfumes de sangre en sus calles por doquier. Los niños ahí no mueren de amor. Solo destrucción y dolor. En la noche bombardean los europeos siempre cada media hora. Corro al abismo y a la iglesia. Ya no sé qué hacer en este puto mundo de mierda. Caminan como zombies, mueren como zombies. Nada defiende nada. Todos cómplices, cobardes, callan y se achican. La prensa conspira y es comprada. Siria. Porque dicen que Siria es del quinto mundo. Difícil es creer. Difícil será olvidar. Palabras y personas que matan al callar. Que se silencian. Ya no te quiero ver. Ya no te quiero matar. Dicen las potencias mundiales. Pero su petróleo es el petróleo que compra almas. Y sé que alguna vez estos malditos asesinos la pagarán. La G7, la G8. No sé qué mierda. Y en este infierno sirio mi corazón ya se rompió. Corro al abismo. Corro al balcón del París. Y tiro la televisión por el balcón. Otra vez. Gracias. Un aplauso para nuestro amigo Miguel. Por los niños de Siria. Sí. Por los niños de Siria y por todos los hermanos de Siria que son bombardeados. Por esos gringos hijos de puta. ¡Viva el pueblo de Siria! ¡Viva! ¡Viva el pueblo del mundo! ¡Viva! Palma con fuerza, palma. Todos, todos con fuerza. ¡Viva el pueblo del mundo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo del mundo! compositor, escritor Edgar Cooper para quien pide un fuerte voto de aplauso con fuerza con fuerza para escuchar a Edgar Cooper ¿Qué tal amigos primerados? acá en esta noche donde todo está podrido el tope caca el puto congreso el cargocido de coyotes todo está podrido ahora voy a presentar un pequeño escrito que es un homenaje a la movilidad subte ochentera se llama subteruto maldonado homenaje a la movilidad subte y otras racas y dice así Perú, país de atropello Lima, ciudad muerta Quilca, calle del Cabo General Camanay, sus enajenados Cayoma y su puta represión pero un sucio policía verde pidió la solución para el estase social hay que demoler y echar abajo la estación del aire eléctrico hay que destruir para volver a construir me voy a orar con solos obscena me encomendé a la Virgen María Tetá pero los carrenales no me oyen son almas inmortales me declaro excopulgado y dejo la capilla ardiente subiré a la carrera del infierno recuerdo de mi escuela cerrada contesto la pregunta G3 del examen sé que saldré hasta el culo en el curso en esto suelto un eruto maldonado grito que al colegio no voy más la calle urbana me dejó una gran costra por la calle 13 sufrí un ataque frontal el doctor hardcore me anotipó psicosis el doctor merengue quiere hacer una autopsia avanza valor mi leucemia definitivamente no es sin cura ya enfrenté el pánico mi garganta me asfixia una primera dosis de narcosis pero yo con mi voz propia pedí mi eutanasia soy un héroe inocente del pueblo yo soy del barrio subestuario toleando por la esquina de Snow Helder y el Averno de buen poco antisistema la regeneración cotidactaria es un sentimiento de puta agitación despertando del sueño de Ali parado al final de la calle tomando mi cola rock algo asfixia de la cloaca parece una laguna de las lucias calles soy con puertas del asfalto en mi primo y está hecha una lacra dejado hablar el Averno por las nubes del caos ilumina las alcantarillas del surterro oigo un grito callejero de río crónico cito una distorsión ácida hay un buen paisaje electrónico con un montaje de alto kilowatt me voy relajando hardcore recibiendo una segunda dosis de ataques de sensorial de auditivo me despido pateando tu cara es un muro de mierda vayanse a la cocha acústica y el Averno de los demás ha sido Edgar Cooper un mato de aplausos con fuerza, con fuerza Edgar Cooper Mientras nuestros amigos afinan los instrumentos vamos a escuchar a Percy Nostrosa de la Universidad de San Marco Percy tiene dos minutos para tu problema dos minutos maestro mientras afina las cuerdas Percy Nostrosa de San Marco ha venido con mi puta camisa de policía el título es Poesía como Huayco hay dos miles poetas y rapsoras miles de millones poesía como Huayco también tu vieja lluvia en este inmenso territorio literario no es un desastre sabor y vida piedra se desborra de tu vientre científico lleno de letra repleto de comida animales como casas camiones vamos a ver camiones de papel poesía como el fluvio lodo piedra tronco este río fluye lento en golpe satura y laca satura y laca lo divino todas las indiferencias poesía como Huayco como casas y barcos de remolque y todos los elevadizos puentes la negra noche de nuestro placer nocturno los animales flotando por las calles panza revertida nos regalan madera para fogatas nos parten la leña justa para los sueños luego del lodo poesía siempre ha sido una buena madre porque eres mala nos enseñas con el ejemplo y lavas nuestra matemática blasfemia con agua tierra y jabón industrial poesía fluyente mitad del universo surges para buscar a tu hombre para buscar a tus hijos caminas sobre los desperdicios de los sueños fluyes poesía como Huayco para demostrar que es del lodo donde brillarán de colores nuestros versos y que nada es desperdicio que todo vale en las casas derrumbadas de nuestros sueños tronco Huayco poesía fluye poesía y que Dios rogaron contra sus males y matemos a los chicos muy bien Percy muchas gracias tenemos aquí la presencia de Poestálica es la persona de de nuestro amigo aquí director del centro de Victoria nuestro amigo grande hermanito para ti todo este micro te va a quedar el chico buenas noches muchachos que tal como lo están pasando espero que todos se hagan bien hoy día y que les haya recordado el poema que les voy a recitar es un poema largo pero van a ver que es interesante si les prestan atención al principio el final va a ser excelente el poema se llama Hombre Lobo es un poema sería preciso ser consciente de la luna para comenzar a nombrar los objetos de nuestra oscuridad que va creciendo un libro en blanco se abre la pluma tan blanco como nuestra luna llena palabra para todos los testigos de la noche levanta el cuello para ver las estrellas como mi voz se levanta a un auditorio y es mortal de este acto pues me convierte en un globo o en perro que ladra al vacío yo también hablar con una palabra espantosa de la cual queda huey un espejo o papel espejo de mi locura y luego voy a huyar a recitales y bibliotecas a firmar autógrafos a las chicas y fans y a presentar mi libro en la casa de la literatura repito este ritual de levantar la voz en alto a huyar de todo sin remirio ni vergüenza mostrándole a todos mis figuras del espejo aquella huella volada de un hombre triste y sonrío a las fotos que me toman junto a otros escritores de gran talante no sé por qué acompañan a este hombre e inclusive comparten intimidades y cervezas comparten y se toman su tiempo vital en hablar de poesía o de libros y yo empiezo a olvidar la luna quedándome un agua mansa en mí que nada tiene que ver con lo que escribir y así de pasar el tiempo eterno observando lo que pasó en esa noche violenta en que desfrigó el papel en sangre y ya nadie quiere recordar ese momento solo quiere preguntar en su sitio que diga a Jerez Dios en Esmirati y por Aguirre mientras que yo alucino una nueva luna en el blanco de las páginas vacías y yo he de llegar a mi casa esa noche hoy vi orando de festejar la luna y les diré a mamá que todo está bien fumaré el cigarro de las buenas noches y el día siguiente nada habrá pasado veré a mi perro pasar por la calle mientras saluda a los vecinos un día sin novedades y todos contentos recordaremos solamente el prestigio y la elegancia de los vestidos el sabor de los champán y su presentadora en el momento del recital pero la luna llena no es tonta y esperará otra noche para salir entonces se pondrá su cabeza a la muerte y me buscarán los pies detrás de sus raíces y me llamará con voces y temblores todo se moverá alrededor llamándome y los vecinos no tendrán otra opción que salir de sus casas para amarrarme a una silla con un ojo en blanco y a la fuerza de mi familia levantará mi cuello y tendré que ver la luna redonda y blanca y otra vez aullaré tan fuerte pero tan fuerte hasta donde me den la fuerza en mi pecho y después todos olvidaremos lo que pasó y así sucesivamente por siempre amén será el condenado a ver la luna y contarles a todos lo que vi y todos aplaudirán al poeta contentos amén cada vez que salga la luna llena me entregaré un papel en blanco como una virgen que tengo que sacrificar y la poseeré contra la violencia y pasión que quedará la mancha de un pecado atrozmente cometido como sacrificio y así será cada vez que salga la luna y hasta la policía está de acuerdo con este tipo de actos o rituales nadie va a pesar de los gritos y bulla solo aplaudirán al poeta y no solo eso llamarán la atención a los que no aplaudan y servirán de seguridad a los presentadores pero yo estoy cansado de este ritual y no puedo esconderme en ninguna parte estoy harto de cantar en la luna pues para mí no resulta una catarsis me estoy enfermando cada día más y los psiquiatras dicen que los visito en vano que lo hago bien no déjame recitarme que hago bien mi labor de escritor y punto y yo quedo abierto y mudo y parece que ni la muerte es salvación porque la luna incumplirá mis huesos aún bajo tierra y seguirá el alcinante un pleno con la mandíbula y el son de un grito un esqueleto de huesos blanco cansado esclavo de los designios de la luna gracias que viva la poeta y la que viva los liberados buen del terro arrepentido de la luna de la luna Gracias por ver el video.